No sientes más dolor Nada que no puedan entender Si tu acción es clara y mi arte también Vamos a mostrarles nuestra música esta vez Vamos a cantarles como es que El ritmo que denuncia y que se mete en tus pies Uy, la victoria es nuestro fin Ya hemos visto humo, guerra y fuego Vemos a la gente sufrir Somos optimistas y sabemos Y aunque nada dure siempre, siempre estoy pensando en ti No, no, no es el hippie Cuidemos del aire, él hará el resto Hablándole al mundo de amor y respeto Vamos a mostrarles nuestra música esta vez Vamos a cantarles fuerte y claro como es que es Necesitas estar más presente Ser protagonista de lo que te sucede Y entender que la ignorancia es verdadera Como es de la física de vivir Que nos vemos. El fuego de nosotros Solo el amor salvará a la energía Necesito este fuego para quemar al mundo Dale a tu tiempo para los increíbles Solo el amor Solo el amor salvará a mí Necesito ese fuego para quemar al mundo Dale a tu tiempo, vale un buen mundo Solo el amor Mi Argentina linda se siente reggae Nada que no puedan entender Si tu acción es clara y mi arte también La victoria es nuestro fin Solo el amor salvará a mí Necesito ese fuego para quemar al mundo Dale a tu tiempo, vale un buen mundo Solo el amor Solo el amor salvará a mí Necesito ese fuego para quemar al mundo Dale a tu tiempo, vale un buen mundo Solo el amor Ya no sientes más dolor Oh no Dale a tu tiempo, vale un buen mundo Dale a tu tiempo, vale un buen mundo Dale a tu tiempo, vale un buen mundo Dale a tu tiempo, vale un buen mundo